¿Quieres aprender a pasar desde AFCAS a KuCoin? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso y si no tienes una cuenta creada dentro de AFCAS o de KuCoin te dejo dos links con beneficios asociados en el primer comentario. En el caso de AFCAS tendrás un 25% de descuento en comisiones siempre que realices transacciones y en KuCoin más de lo mismo, un 25% de descuento al realizar transacciones tanto compras, ventas, operaciones, envíos, retiros, bueno, todo este tipo de transacciones. Si tienes alguna duda también decirte que te dejes en los comentarios básicamente para que podamos resolverlas lo más rápido posible. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla en este caso tenemos una pestaña con la plataforma de KuCoin y otra pestaña con la plataforma de AFCAS. En este caso estoy logueado en mis cuentas tanto en AFCAS como en KuCoin. Y para realizar esta transacción desde AFCAS hacia KuCoin es muy sencillo, vamos a tener que hacerlo por P2P. Vamos a tener que irnos a la parte de aquí y mientras se está cargando te confirmo que vas a tener que tener verificada tu cuenta, ¿vale? Es un requisito indispensable para poder realizar transacciones dentro de P2P. Entonces una vez que estamos en P2P lo que tenemos que hacer es configuración de pago y añadir aquí nuestra cuenta de AFCAS. En este caso yo tengo esta de aquí, que básicamente es la U03293626 que si no me equivoco es esta de dólares. Vamos a tener que añadir la de euros y vamos a darle a añadir. Vamos a añadir método de pago y nos vamos a ir a buscar la de AFCAS que tiene que estar por aquí si no me equivoco hasta que la encontremos. Vamos, que tiene que estar más o menos... Aquí está, abajo del todo. Vamos a darle a AFCAS y aquí vamos a introducir el nombre completo. Vamos a introducir el número de cuenta, que en este caso vamos a introducir la cuenta de euros que es esto que nos aparece aquí. Vamos a introducirlo. Ya tengo la de dólares, vamos a añadir la de euros como os he dicho y es una cuenta individual. Le damos a completar y vamos a completar con la contraseña de trading y los códigos correspondientes. Entonces una vez la has añadido ya te aparece aquí la cuenta de euros individual y ahora lo que vamos a irnos a esa parte de comprar, ya que nosotros vamos a comprar USDT y aquí puedes elegir la moneda que quieres utilizar. Si quieres utilizar dólares, euros o lo que sea. En este caso vamos a utilizar euros, ¿vale? Que es lo que acabamos de añadir. Entonces tú, por ejemplo, quisieras comprar con dólares, pues elegirías dólares. Esto es importante de entender. Una vez lo tenemos, vamos a buscar cualquier transacción que en este caso, como vemos, son ofertas que estas personas, por ejemplo, con su nombre de cuenta, Timalazais, bueno, pues ha hecho 120 órdenes y el 100% han sido ejecutadas. Estos son los métodos de pago que acepta, que en este caso es transferencia mediante WISE, que básicamente es un neobanco que dejé explicado en este tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, que a lo mejor te puede interesar. Y, bueno, este es el precio que hace en el intercambio USDT a euro. Para ver una comparativa real, puedes hacer aquí USDT a euro y ves la comparativa en cuanto a precio. Hoy está básicamente a 0,91 y esta persona te lo está dando a 0,93. Esto es importante, ya que estas personas te van a cobrar, evidentemente, una comisión por realizar la transacción por P2P, es decir, van a sacar un beneficio por realizar esta transacción, por hacerlo por ti, ¿vale? Entonces, aquí te pone cuánto tiene disponible y aquí los límites, es decir, que la cantidad mínima, en este caso, para poder comerciar con Timalazais, es de 500 euros y un máximo de 5.000 euros por transacción, que, bueno, en este caso, 5.000 es más de lo que tiene disponible, que son 4.884, pero creo que se entiende el proceso. La idea es buscar a una persona que haya realizado unas cuantas órdenes y que tenga algunos métodos de pago aceptados que nosotros queramos, como, por ejemplo, Expert Trader, que sí que lo tiene, pero tiene un límite de 900 euros, yo no tengo 900 euros, así que vamos a buscar otro. Por ejemplo, Coin Cash Pro, límite de 500, no me merece la pena. Vamos a buscar más. Este, aquí, Global Converter, dice límite de 1.000. Mira, este de aquí sí que me merece la pena. Your Plug, 87 órdenes, 97,75%, límite de 50 euros, vamos a darle a comprar y aquí vamos a decir cuánto queremos gastarnos en este caso. Bueno, nosotros tenemos cuenta de dólares, cuenta de euros, lo que voy a hacer es directamente convertir los dólares a euros para obtenerlo todo en el balance de euros y realizar la conversión y el envío. Bueno, ya hemos realizado la transacción, ahora lo tenemos en euros, 262. Así que vámonos para acá y vamos a decir que vamos a enviar unos 260, vamos a dejarnos ahí. Mira, en este caso no puede exceder 250 porque el límite es de 250. Bueno, me viene que ni pintado, vamos a poner 250. Nos estaría llegando 255. Vamos a darle a emitir orden y una vez se emite la orden, nos envía a esta página de aquí, ¿vale? Este chat que tenemos aquí a la derecha, básicamente, es con el que podremos conversar con esta persona y aquí es la orden emitida. Como veis, tenemos un plazo de hasta 15 minutos para realizar la orden o esto se cancelará y nosotros tenemos que importar 250 euros. Aquí dice el precio al que nos está haciendo la transacción, el ID de la orden, la fecha, etc. El método de pago, en este caso va a ser por Azcas, ¿vale? Y vamos a tener que darle a pagar a continuación. En cuanto le demos a pagar, básicamente nos va a enviar a una página donde nos va a poner los datos a los que tenemos que enviar en Azcas, ¿vale? En este caso, bueno, pues nos da información que esto es lo que viene por defecto como comerciante, es lo que pone por defecto como mensaje al aceptar una oferta. Entonces, vamos a darle a pagar por el método de pago de Azcas. Es importante que tengas Azcas y no otro método de pago, ¿vale? Y si tú, por ejemplo, quieres cancelarla porque te arrepientes de haber hecho esta opción, bueno, pues le das a cancelar y ya está, ¿vale? No pasa nada, no hay ninguna penalización. Vamos a darle a pagar directamente. Y aquí nos dice el full name, el account number y el tipo de cuenta. Entonces, nosotros dice, los pagos deben realizarse con una cuenta de nombre que haya completado la verificación de identidad. Si no, de error y tu cuenta podría congelarse, ¿vale? Correcto, cuando pague todo tal. Entonces, nosotros no vamos a darle a confirmar pago hasta que no paguemos. Vamos a coger el full name de aquí y vamos a darle a Azcas. Entonces, ahora vamos a darle a enviar fondos y vamos a decir desde Azcas User a Azcas User. En este caso, vamos a elegir la wallet. Nosotros vamos a enviar desde los euros y vamos a enviar un total de 250 euros. Y dice, especifica la wallet o el email de la persona al que se lo vamos a enviar. Ahora, en este caso, el account number es el email, lo copiamos y vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Entonces, aquí ponemos cuánto le va a llegar y en notas vamos a prestar atención. Aquí, por ejemplo, esta persona nos dice que no pongamos nada en la referencia sobre cripto, ¿vale? Esto evidentemente es porque, bueno, pues esta persona no quiere que se le traquee por el tema de, a lo mejor, transferir criptomonedas. Así que lo que voy a poner en la transacción es algo como suscríbete o dale like. Aprovecha suscribirte y darle like tú también. No, es broma, no vamos a poner eso. Lo que vamos a poner directamente, Azcas, y vamos a poner una K de Kucoin. Aunque, bueno, quiero ponerlo lo más ígono posible porque realmente no le gusta que pongamos la de cripto. Vamos a poner directamente aceptar y vamos a aceptar la confirmación. Dice, vamos a seguir las instrucciones y dice, para eso tendrás que tomar unos segundos. Vamos a aceptar la confirmación, tal, tal, tal. No cierres esta ventana y vamos a irnos al email para aceptar la transferencia. Lo confirmamos. Y dice, gracias, la seguridad ha sido satisfactoria. Ahora le podemos dar a continuar y la confirmación está hecha, ¿vale? Entonces, una vez que lo tengamos aquí, vamos a darle a confirmar. Y aquí tenemos la transacción, el número de transacción. Lo que vamos a hacer a continuación es copiarlo. Nos vamos a Kucoin, todavía tenemos 11 minutos. Vamos a darle a que hemos confirmado el pago, ya lo hemos realizado. Y aquí vamos a ponerle, en este caso, la transacción, ¿vale? Vamos a ponerle payment done. Y ahora esta persona pues lo tiene que leer. Aquí cuando lo lea nos pondrá que lo ha leído. Y, bueno, esta persona tiene un tiempo para enviar los USDT de 94 minutos, ¿vale? Aquí está la cantidad que nos tiene que enviar, el ID de la orden y todo lo necesario. Si tú, por ejemplo, necesitas ayuda porque esta persona no te ha enviado el dinero en ese tiempo, puedes contactar con el soporte. No canceles la orden porque tú ya has enviado tu dinero. Esto es muy importante, ¿vale? Y, en este caso, no hay nada que te lo asegure. No lo canceles. Si no te lo envía esta persona, se lo va a retirar de su depósito. Y tú contactarás con el soporte y te lo dará. Pero, bueno, tendrás que enviar alguna prueba. Y aquí también podrás dar al botón para recordar al vendedor, en este caso, esta persona, para que te envíe su dinero. Por eso, lo que vamos a hacer a continuación es esperar a que se realice la transacción. Una vez se realice y esté aceptada, volveremos con el tutorial. Por lo tanto, si te apetece aprender cómo funciona Vazcas, paso a paso te dejo una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas donde lo explique en detalle. Te merece la pena aprender cómo funciona, otras utilidades, enviar a otras plataformas que a lo mejor te merecen más la pena. Dicho esto, viajamos en el tiempo y volvemos. Ipso facto. Bien, tigres, tras viajar en el tiempo apenas 5 minutillos, ya se ha realizado la transacción. Ha sido una persona bastante rápida y eso me gusta porque, mira, ya me ha llegado una confirmación al correo electrónico de que, bueno, ya ha recibido, en este caso, los 255 USDT, ¿vale? Esto lo he hablado con él, le envió un pantallazo de la transacción, estuve hablando, le he dicho, mira, te lo he enviado por Vazcas, esta es la transacción y, bueno, esto es lo correcto. Vamos a darle a transferir activos y, en este caso, ya nos llegará a nuestra billetera Spot, ¿vale? Entonces, en financiación principal, nos habrán llegado los nuevos dólares. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya salido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!